Una visita histórica para nuestro país, donde la reina se juntó con grandes personajes de la época, pero dentro de su estadía también conoció un poco más de la realidad de la población chilena. Yo tenía aproximadamente unos 10 años, 11 años, y en el colegio que estudiaba, que era una escuelita de barrio, se llamaba Inglaterra. Entonces la reina apadrinó ese colegio y cuando vino a Chile nos visitó. El colegio se tiñó de banderas chilenas de Inglaterra, las calles estaban llenas de banderas, fue algo muy bonito. Una visita que para Margarita se convirtió en una fecha inolvidable, ya que fue la encargada de recitarle un poema de Gabriela Mistral. Piesecitos de niños, azulosos de frío. ¿Cómo os ven y nos cubren? Dios mío. Me dejó como bien marcada porque ella me hizo un gesto muy cariñoso cuando yo terminé de decirle la poesía. Fue un momento muy bonito para mí como niña, haber estado frente a una reina y que era tan bonita, tan elegante, fue muy lindo. A mi hija le puse Alejandra Margarita, el segundo nombre de la reina. ¿Influyó? Influyó, por supuesto, no cualquiera le recita a la reina. Una semana de visita en Chile, acompañada de su esposo, donde también se tomó el tiempo para visitar los colegios británicos chilenos en una reunión en el Crunch School de la Reina. Asistieron todos los alumnos. Entonces, dado que yo tenía la calidad de alumno jefe dentro del Crunch, fui la persona designada para darle la bienvenida a la reina en nombre de los estudiantes de los colegios ingleses chilenos. Es por eso que algunas semanas antes de su llegada, vino a Chile el equipo del Protocolo de la Monarquía y les enseñó detalladamente los saludos, el distanciamiento y ciertas instrucciones para ese día. Pero antes que llegar a la reina, Álvaro se metió en problemas. Yo era presidente del centro de alumnos y tuve unas diferencias con el rector y eso motivó que le hiciera un movimiento interno al rector que le disgustó muchísimo y me expulsó. Sin embargo, el destino hizo que al tercer día el rector se viera obligado a citar a Álvaro al colegio vestido de uniforme. Llegué al colegio, me presenté en la oficina del rector y él me dice, Álvaro, llamé al embajador inglés para decirle que íbamos a tener que hacer un cambio en el programa, porque usted ya no estaba, yo lo había expulsado. Y la respuesta del embajador fue clara y categórica, le dice, Sir Lou, usted tiene que traer de vuelta a Varela. El protocolo no va a volver a venir a Chile a hacer todo el entrenamiento con otro alumno. ¿Por lo que? Me reincorporé al colegio gracias a la reina y hasta el día de hoy digo, la reina me salvó. Historias distintas de dos chilenos que llevarán para siempre en sus recuerdos y en sus corazones cuando conocieron a la reina Isabel II.